hola bien de mira este vídeo es para ustedes lo que tienen en este dispositivo otra bocina la jbl flip for de verdad gracias a todos ustedes que se sintonizan a mi canal y el que no se da o si no se sienten miembros suscribirse se perderse el botoncito esa esa campanita y cuando yo subo un vídeo pues entonces le notifican ustedes que yo subo un vídeo pues esta es la jbl 4 este para cambiar en la batería pues lo que tienes que hacer mira te coges una cuchillita de plástica en el tornillador de esto sabe que esto está aquí se lo vas metiendo insertando aquí dentro sacándole este pedazo que está aquí de casa que entiende esto no supone que te detecta esto está si estás impuesto la total dispuesto pero está puesto así verdad esta puerta si puedo coger esto algo plástico lo vas metiendo aquí lo vas subiendo a mi estorado y después de estará también los sacas verdad no vas sacando lo saca después de va a estar aquí así lo saca la batería aquí encima se puede sacar hay algunos que tienen cinco tornillos aquí de la rosca ella sale pero tú coge esta batería verdad cuando está aquí dentro así pues tú las alas para arriba para arriba y la saca algunas veces fácil de sacar y algunas veces no por este plástico que yo le pusieron viste y aquí entonces yo lo que hice fue en un vídeo le raspe un poco acá arriba para soltarlo lo solté y ella viene y se salió pues si tú tienes un jbl free cuadro y tú ves que tú no estás conectando y te coge batería y después los diez minutos se te apaga es la batería 20 contra una batería la pones para atrás le ponen los tornillos y ya esta es para jbl flip 4 y dios quiera que esto te ayude necesitas más tutoriales en otras cosas por favor déjeme saber del comentario abajo para yo averiguarle y asesorarle gracias